Según ha anunciado la concejal de cultura Anamás, el consistorio, tanto por economía como ecología y eficacia, pretende ir reduciendo poco a poco el envío de correo postal. El uso del correo convencional se sustituirá por el de correo electrónico, una iniciativa que ya se ha comenzado a aplicar en el área de cultura pero que se extenderá al resto de concejalías. Solo para las invitaciones de la última muestra inaugurada en la Sala San Juan de Dios, el envío de correo postal se redujo en más de un 80%. Para ello tan solo hay que rellenar una solicitud y de este modo, todo aquel que lo desee podrá recibir cumplida información de las actividades que se desarrollen desde la Concejalía de Cultura a través de e-mail. Es importante que aquellas personas que no manejen los correos electrónicos estén tranquilas, seguirán recibiendo sus envíos postales sin mayor problema. Pero es cierto que todas aquellas personas que pueden y quieren manejar el correo electrónico, pues tienen a su disposición en la Concejalía de Cultura pero también en la información del Ayuntamiento y en muchos otros puntos, porque este es un proyecto que digo que se inició en Cultura pero se va a extender al resto de las concejalías, porque al final el objetivo es que todo el Ayuntamiento funcione fundamentalmente con correo electrónico, pues esas personas solo tienen que darnos su autorización por escrito, su firma. Paulatinamente lo que vamos haciendo es darles de baja del protocolo del correo postal y darles de alta con el protocolo electrónico. Con la ventaja adicional de que ahora con el protocolo electrónico cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que tenga interés de tener información de la Concejalía de Cultura, pues sin mayor trámite, solo con que cumplimente esta hoja puede conseguirlo.